El jazz y los diversos géneros de la música cubana tendrán en la Cátedra Moisés Simons de la Escuela Nacional de Arte un importante puntal para la más rápida y pródiga formación de aquellos jóvenes que en su futuro profesional quieran dedicar su arte por los caminos de la fusión de géneros musicales. Hemos ido conformando sobre la base de lo que he percibido yo, ya casi tres años enseñando en la ENA, lo que eran los talleres de música cubana. O sea, eso es una asignatura que se llamaba así, talleres de música cubana, que era obligatoria para todos los estudiantes en tercer año. Pero yo como músico que estudié música clásica en todos los niveles de nuestro país, entendí que realmente no puedes decirle a un muchacho en tercero que aprenda toda nuestra música, es imposible, y que después salga a tocarla y la toque como si la dominara desde la infancia. Entonces, lo principal es crear una cantera que desde el principio, desde el primer año, sea capaz de ir aprendiendo paso a paso y de ejecutando en los diferentes espacios de la escuela, que tenemos muchos, esa música cubana. De excelencia el primer claustro que integrará esta novedad dentro de la enseñanza de la música en Cuba. Tenía grandes leyendas de la música cubana en la escuela. Estaba el maestro Enrique Lazaga, Enrique Plá, Leyenda de Iraquere, Emilio Morales en el piano, José Hermida en el bajo. Y entonces, ¿qué hice? Realmente incorporé a jóvenes súper talentosos que además ya son parte de la palestra pública musical cubana y que están muy activos, como el maestro Alejandro Factón, José Borges en la flauta y Tommy Lowry en la trompeta que también va a asistir a los estudiantes de trombón. Una necesidad de muchos años es un sueño hecho realidad. La miscelánea de ritmos y géneros musicales en Cuba marcaban, hacía tiempo, que nuestras instituciones de enseñanza junto a la música llamada clásica también debería incorporarse una cátedra que permitiera el desarrollo y la preparación base para esos géneros que conforman nuestra identidad. Cuba ha exportado más de 20 géneros al mundo. Se puede citar el danzón en Mozambique, la rumba en sus variantes, el son en Montuno, el mambo. Y bueno, todos los estudiantes siempre tienen inquietudes por la música popular cubana y también por el jazz, que es un género que desarrolla muchísimo armónicamente a la hora de la improvisación. Gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, el Centro Nacional de la Enseñanza Artística y el empeño y argumento sólido de jóvenes músicos cubanos, la enseñanza de este arte contará ya con una cátedra de jazz y música popular en su nivel medio. Dacne Relova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.